La novena división de San Lorenzo Almagro formó con el 1, Leonel Barrio Nuevo, 2 Gonzalo Luján, 3 Rodrigo Verón, 4 Franco Kedak, 5 Rodrigo Leiva, 6 Franco Fajardo, 7 Juan Ortiz, 8 Ulises Nieto, 9 Matías Medina, 10 Kevin Tobán y Cola, 11 Eduardo García, los elegidos por el técnico Rubén Yaya Rossi. Y aquí tenemos la presentación de la novena categoría de San Lorenzo de Almagro que orienta a Rubén Rossi. Y empate 1 a 1 entre San Lorenzo de Almagro y River Play en la ciudad deportiva, decimosexta fecha de la Copa Campeonato. El primer intento, la intervención del arquero Ignacio Bessone. Llegaba San Lorenzo sobre el sector derecho con Eduardo García. Aquí veíamos el intento en el remate de Matías Medina, el goleador de la categoría 2001. Una vez más, Eduardo García yendo hasta el fondo, la respuesta de River Play que descansaba a las manos de Leonel Barrio Nuevo. El intento desde afuera del área que se iba totalmente desviado, River que llegaba sobre el lado izquierdo. Aquí vemos el remate bien controlado por Barrio Nuevo. Leiva García, la llegada de Ulises Nieto que definía y tapaba bien con la pierna zurda el arquero Bessone. Eduardo García encarando, ganando la posición en dos oportunidades, llegando hasta el fondo. El centro de las manos del arquero de River Play. El comienzo de los segundos 35 minutos de este partido. Donde la paridad continuaría muy visible con ataques para un equipo y otro. El centro en la búsqueda de Kevin Tovani, portador de la camiseta número 10 de San Lorenzo. El enganche, el centro, que no podía conectar el jugador García. River que llegaba con claridad sobre el lado izquierdo. Aquí se lo perdía frente al arquero azulgrana Felipe Peña Biafore que tendría su revancha. Definida de esta forma el número 10 del conjunto millonario. Que se encontraba arriba en el marcador, el centro de Ulises Nieto. El cabezazo de García. Aquí lo veíamos en posición de ataque el número 4 azulgrana Franco Kedak. Haciendo esforzar al arquero Bessone. River aprovechaba el contragolpe para inquietar a Barrio Nuevo. El córner pasado. Aquí la maniobra oportuna de Franco Kedak, el número 4 de San Lorenzo Almagro. Que estampaba el grito de Ogol, merecido. Al menos para sentenciar un empate que era justo en ese momento. La pelota que cruzaba todo el frente de ataque, Eduardo García, Kevin Tovani. Una vez más Franco Kedak por encima del travesaño. La llegada de Ulises Nieto sobre el lado izquierdo, el centro. Tovani que no podía controlar la pelota. Más de San Lorenzo que iba en búsqueda de la victoria. Con el remate de Tovani, el esfuerzo de Bessone, la respuesta de Riverplay y la culminación del partido con este 1-1 merecido en Ciudad Deportiva.